Para Bolivia es algo trascendental, todo esto tiene que ver con el acervo cultural. Para Puno, para Perú, la diablada simplemente representa ingresos económicos. Gracias compañeros de trabajo, nosotros estamos en el vecino país Perú, en Puno, como ustedes ya lo habían adelantado. Esta es la avenida del ejército, los bordadores la denominan la avenida del folclore. Esta avenida se asemeja a la calle Los Andes, donde se alquilan trajes en la ciudad de La Paz para distintas fraternidades. Se tiene previsto el desagravio también por la diablada. Ellos quieren hacer conocer con este evento que esta danza tiene sus abígenes en el Perú y no en Bolivia. Los consultados, los bordadores admiten que hay poca demanda y admiten que gran parte de los músicos y estos trajes son traídos desde Bolivia. Algunas actividades importantes, los bordadores de Puno tienen movimiento. Una de ellas es la festividad de la Virgen de la Calmeraria. Nosotros, muchos conjuntos de acá, de la ciudad de Puno, han traído trajes de Bolivia, como también músicos hermanos de Bolivia. Actualmente creo que pocos seguimos trayendo. Sin embargo, desde algún tiempo los propios puniños estarían incursionados en este ámbito, como también en el bordado, por los recursos económicos que éste genera. En Perú, estas calles continúan vacías. Hoy es Cornejo, desde Puno, Perú, con las imágenes de Álvaro Ormachea.